Música Sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical. En este día en que estamos celebrando el penúltimo domingo del año litúrgico, es propicio dar gracias a Dios por permitirnos el haber recorrido una vez más este camino de fe en la gran familia espiritual de la Iglesia. Pidamos en esta santa Eucaristía que Él nos conceda seguir creciendo en la esperanza de una vida eterna y feliz. Nos ponemos de pie para recibir con el canto de entrada a nuestro celebrante. Música Iglesia soy y tú también En el bautismo renacemos a una vida sin duda Y a confirmar hoy nuestra fe Lo proclamamos compartiendo el mismo pan No vayas triste en soledad Ven con nosotros y verás a los hermanos Caminando en el amor Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más Iremos juntos caminando en el amor Iremos juntos caminando en el amor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos vosotros Y con su Espíritu Esta Eucaristía dominical la celebramos por todas las familias que acompañan nuestras celebraciones aquí en Televida Bien sabemos que este mes de noviembre siendo el mes dedicado a la familia pues necesita cada familia, cada hogar de mayores gracias, de fortalecimiento dentro de los vínculos sagrados del matrimonio Y por todos los enfermos, todos los que nos acompañan de todo corazón Hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte Reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mi ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad 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 Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tu inmensa gloria Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Y escucha nuestra oración Tú solo eres Santo Tú solo el Altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pásalos por el amado Oremos Señor Dios nuestro Concédenos vivir siempre alegres en tu servicio Porque en servirte a ti, Creador de todo bien Consiste el gozo pleno y verdadero Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén El texto que vamos a escuchar ahora Es uno de lo más importante del Antiguo Testamento Sobre la resurrección de los muertos Los justos Los justos En particular aquellos cuyos nombres han quedado escritos para siempre en el cielo Resucitarán Escuchemos el mensaje del profeta Daniel Lectura de la profecía de Daniel Por aquel tiempo se levantará Miguel El arcángel que se ocupa de tu pueblo Serán tiempos difíciles Como no los ha habido Desde que hubo naciones hasta ahora Entonces se salvará tu pueblo Todos los inscritos en el libro Muchos de los que duermen en el polvo Despertarán Unos para vida eterna Otros para ignominia perpetua Los sabios brillarán como el fulgor del firmamento Y los que enseñaron a muchos la justicia Como las estrellas Por toda la eternidad Palabra de Dios Te alabamos Señor Protégeme Dios mío que me refugio en ti Protégeme Dios mío que me refugio en ti El Señor es el lote de mi heredad y mi copa Mi suerte está en tu mano Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha no vacilaré Protégeme Dios mío que me refugio en ti Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne descansa serena Porque no me entregarás a la muerte Ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción Protégeme Dios mío que me refugio en ti Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Protégeme Dios mío que me refugio en ti De que Jesús borró con su sacrificio en la cruz De una vez para siempre Los pecados de toda la humanidad Él está a la derecha del Padre Intercediendo por nosotros Guiándonos al cielo Escuchemos Lectura de la carta a los hebreos Cualquier otro sacerdote ejerce su ministerio Diariamente ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios Porque de ningún modo pueden borrar los pecados Pero Cristo ofreció por los pecados Para siempre jamás Un solo sacrificio Está sentado a la derecha de Dios Y espera el tiempo que falta Hasta que sus enemigos Sean puesto Estrado de sus pies Con una sola ofrenda Ha perfeccionado para siempre A los que van siendo consagrados Donde hay perdón No hay ofrenda por los pecados Palabra de Dios La tercera lectura de hoy Nos anuncia La venida final del Hijo del Hombre Nadie sabe Cuando será la segunda venida del Señor Entonces Debemos estar vigilantes Y mantenernos atentos En todo momento Aunque el cielo y la tierra pasarán Ni Jesús ni sus palabras pasarán Nos ponemos de pie Para escuchar la proclamación del Santo Evangelio Aleluya 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 Dios inunda el universo, Dios alienta en cada gesto, Cristo adora al Padre Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se hará tinieblas, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes, con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis vosotros suceder esto, sabed que Él está cerca a la puerta. Os aseguro que no pasará esta generación antes que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, aunque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sólo el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Dios te sale María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, chavales, ahora en la hora de nuestra mente. Pueden acomodarse. Efectivamente el año litúrgico es una síntesis perfecta de toda la existencia terrena de nuestro Señor. Y es por eso que con gran sabiduría la iglesia celebra a lo largo de todo el año esos momentos de la vida terrena de nuestro Señor. Y ya que vamos llegando al final del año litúrgico, pues nos vamos dando cuenta que las lecturas nos van colocando también en la perspectiva del fin de los tiempos. Y es interesante contemplar también que inicia el año litúrgico, como bien sabemos, con la celebración propiamente ya del Adviento. También entra el Adviento con esta perspectiva de la venida de nuestro Señor. O sea, la historia que se va desarrollando, se va desencadenando entre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo con todas sus luces, con todos los beneficios que ha traído la humanidad hasta el fin del mundo, hasta la segunda venida gloriosa de nuestro Señor. Y por eso pues tenemos estas lecturas que nos ponen muy presente todo este horizonte tan grandioso para todos nosotros. Y es justamente por eso mismo que el concilio Vaticano II, hablando sobre la liturgia, ya que estamos hablando pues del ciclo litúrgico, el tiempo, dentro del cual nosotros pues estamos supeditados a esa criatura del tiempo, criatura también salida de las manos de Dios, criatura que Dios nos ha dado justamente para glorificarlo. Bueno, pues el Vaticano II nos dice que la Santa Madre Iglesia desea ardientemente que se lleve a todos los fieles a aquella participación plena, consciente y activa en las celebraciones litúrgicas que exige la naturaleza de la liturgia misma. O sea, es un derecho y un deber que tiene todo bautizado poder participar de las celebraciones litúrgicas. ¿Por qué? Porque es la manera que tenemos nosotros de acercarnos más a la vida de nuestro Señor Jesucristo a través de sus sacramentos. Todos seguramente si fuéramos invitados a participar del momento en que nuestro Señor nació, pues quisiéramos todos poderlo contemplar, adorarlo, poder estar con María y José en ese momento tan trascendental de la historia que partió la historia en Dios, en dos, antes y después de Cristo. Pero vamos viendo cómo la liturgia, cómo el ciclo litúrgico nos va colocando entonces también en la perspectiva de esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que ya será con toda la honra, con toda la pompa, con toda la gloria, con todo su poder como nos hace énfasis San Marcos en el Evangelio que hoy hemos proclamado. O sea, el que ha de venir en toda su gloria, con toda su pompa y majestad sobre las nubes es el mismo que nació aquí y que estuvo siendo adorado en los brazos de María Santísima, ese mismo que partió la historia en dos, es el mismo que va a darle el término final a la historia. Y por eso es que las lecturas de hoy, vemos con toda la sabiduría de la iglesia, pues han sido muy bien concatenadas todas estas lecturas de hoy. Y esta primera, ustedes tienen presente la profecía de Daniel, es un texto clásico de la literatura apocalíptica del Antiguo Testamento y que unía tres aspectos, la venida del Mesías, por otro lado el fin de los tiempos, pero también la resurrección de los muertos. Y ya va entrando por tanto en esa misma perspectiva en la que vamos siendo colocados nosotros al fin de este año litúrgico, usando esa misma forma de expresiones que nuestro Señor anuncia en el Evangelio que hemos proclamado, anuncia su próxima muerte en la doble perspectiva de que de la destrucción de Jerusalén que va a suceder dentro de esa misma generación, dentro de los que conocieron a nuestro Señor, va a sucederse esa destrucción del templo de Jerusalén. Pero también la perspectiva del fin del mundo, del cual nadie sabe ni el día ni la hora, solamente el Padre, solamente el Padre. Y bueno, vemos como también todo esto se relaciona directamente con esta segunda lectura de hoy en la que en la Carta a los Hebreos nos queda muy claro como ese sacrificio personal que hizo Cristo por nosotros fue un solo sacrificio que abarcó toda la historia de la humanidad. O sea, no es solamente para la época en que nuestro Señor vino en su vida mortal a este mundo, sino que abarca a toda la creación, a toda la historia de la humanidad. Y por tanto, esa redención de nuestro Señor va a alcanzar su plenitud con el fin del mundo. O sea, cuando lleguen ya las últimas criaturas salidas de las manos de Dios y ya por tanto llegue la sangre redentora a inundar los corazones de todos esos últimos hombres, esas últimas mujeres, pues ahí se dará a plenitud toda la obra de la redención de nuestro Señor. Y todo esto nos debe dar una gran alegría. ¿Por qué? Porque consideramos nosotros, sobre todo, la vida eterna para la cual nos llama continuamente nuestro Señor. O sea, este tiempo litúrgico que estamos viviendo, este tiempo que Dios nos ha dado como criatura, es un instrumento, nos debe servir de instrumento. ¿Para qué? Para acercarnos cada vez más a Él. Y teniendo en consideración, pues, esa gran perspectiva de la eternidad, es que debemos encarar nosotros cada aspecto de nuestra vida, cada etapa por la cual estamos pasando nosotros. Es verdad que tenemos que pasar por sufrimientos, por dificultades, no hay familia que no pase por dificultades, no hay matrimonio que no pase también por tribulaciones. En todos los lugares, en todas las familias, comunidades, en todas las sociedades, se pasan por dificultades, pero nuestro Señor nos está acompañando. Él no se fue y nos dejó solitos, sino que nos está acompañando en el tiempo y en el espacio. Y justamente con las celebraciones litúrgicas, pues, la iglesia nos va colocando al alcance todos esos sacramentos que nuestro Señor instituyó para nosotros, para fortalecernos, para mantener esa vida de la gracia que Él mismo ha infundido en nosotros, por ocasión del bautismo y todos los otros sacramentos que recibimos posteriormente. Bueno, ustedes ven que San Marcos hace énfasis en el poder con que vendrá nuestro Señor Jesucristo, dice, el Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes. ¿Por qué Hijo del Hombre? Porque sabemos que es Dios, por supuesto, pero ¿por qué San Marcos hace énfasis en el Hijo del Hombre? Porque San Marcos quiere resaltar aquí también la naturaleza humana de nuestro Señor. Sabemos que en nuestro Señor, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, se da la unión hipostática, esa unión de las dos naturalezas, tanto la divina como la humana. Pero aquí San Marcos está subrayando el poder y la gloria con que vendrá el Hijo del Hombre. O sea, está resaltando también su naturaleza humana. Sabemos que por su naturaleza divina, Jesús es el juez. Claro, por supuesto, porque siendo Dios, pues es el juez de toda la creación. Pero aquí Él está señalando en cuanto su humanidad, está señalando también ese poder con el cual Él será el juez universal. ¿Y por qué? ¿De dónde fue que nuestro Señor adquirió también ese poder de ser el juez de la historia desde su punto de vista humano, desde su naturaleza humana? Pues bien, eso vino como consecuencia de el padecimiento, el sufrimiento que Él quiso tener por cada uno de nosotros. Por el hecho de Él en su humanidad, en su naturaleza humana, haber querido, haber aceptado la voluntad del Padre y sufrir por nosotros. En ese hecho, Él conquistó también el poder ser ese juez glorioso de que nos está hablando hoy el Evangelio. Y recordemos que es ese juez glorioso, aquel mismo niño que María Santísima presentó en el templo, a Dios Padre en brazos de Simeón y del cual el profeta Simeón llegó a decir, este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Y será como un signo de contradicción. O sea, ante nuestro Señor se dividen las aguas, las almas se dividen, o a favor o en contra, pero nadie se queda neutro. Nadie se queda neutro. Y no ve que toda la liturgia nos va invitando a acercarnos cada vez más a nuestro Señor, a convertirnos cada vez más a Él, a configurarnos cada vez más con Él. Es decir, será el propio Jesús en su misma gloria el motivo de júbilo para los buenos, para los que cumplieron la voluntad de Dios. Obviamente que no va a ser motivo de júbilo ni de alegría para los que le dieron las espaldas a Dios. Y toda esta liturgia entonces nos va también llevando a la necesidad de aprovechar el tiempo para convertirnos cada vez más a Dios. Cuando dice San Marcos que, citando la propia frase de nuestro Señor en que de sus divinos labios dice Jesucristo que enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, pues hace San Marcos aquí una clara referencia a la resurrección de los muertos. Claro, tiene que darse la resurrección de los muertos como lo profesamos siempre cada vez que rezamos el credo, ¿verdad? Proclamamos esa verdad de fe de la resurrección de los muertos. Pero dice Santo Tomás de Aquino, dice que esa resurrección va a ser de una manera totalmente admirable y maravillosa. Los ángeles van a encargarse de ejecutar esa orden dada por Dios y va a hacer con que sean restablecidos los cuerpos en su perfección. Van a ser los cuerpos, los mismos cuerpos de nosotros, explica Santo Tomás de Aquino. Van a ser, o sea, vamos a tomar nuestro cuerpo en su integridad para que, para participar ya, ahí sí, de ese juicio final. Bueno, también Santo Tomás de Aquino en otra obra nos dice que tenemos que resucitar con todo nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque como se trata del juicio final, pues entonces Dios va a dar el premio para todos aquellos que perseveraron y que con su cuerpo y con sus miembros dieron gloria a Dios. Y entonces ese premio que Dios va a dar va a ser no solamente en el alma, principalmente, claro que sí, el gran gozo que tienen los santos, los bienaventurados en el cielo, pero va a acrecentarse ese gozo y ese júbilo, ese bienestar con su cuerpo a partir de ese momento. Y entonces dice Santo Tomás que van a ser también entonces los miembros, los órganos de los cuerpos, de los santos, de todos aquellos que vayan para la gloria celestial, pues van a estar llenos de mayor gloria, de mayor bienestar. ¿Por qué? Porque será dado ese premio por Dios. Y él mismo dice, pues los que no hayan hecho la voluntad de Dios, sino que murieron aparte de la gracia de Dios, pues también en sus miembros, en sus órganos, van a sufrir las consecuencias de aquello que hicieron con sus miembros que tenían que haber sido llevados justamente para realizar las obras de Dios. Y si le dimos las espaldas a Dios, pues entonces, y no nos arrepentimos como hicieron santos o cuántas personas que fueron ejemplo para todos nosotros, pues en ese mismo cuerpo, pues se padecerán los sufrimientos. Es verdad que esta es toda una perspectiva, pues grave, es una liturgia de severidad también porque nos habla pues ya del fin de los tiempos, a todos nos va a llegar un momento final. Pero recordemos pues el gran consejo que nos da el libro del Eclesiástico, en su capítulo 7, versículo 40 dice, acuérdate de tus postrimerías, o sea lo que te va a pasar al final y no pecarás jamás. Es una perspectiva totalmente escatológica la que tenemos en el fin de todo este año litúrgico, pero que justamente nos coloca dentro de esas maravillas, de esos horizontes que tenemos nosotros contemplando y sabiendo que tenemos toda una eternidad para la cual Dios nos llama en su compañía y la compañía de todos los santos. Y bueno, alguien podrá decir, bueno, pero con todo lo que estamos viendo en esta liturgia, pues yo siento temor. Pero resulta que el temor es también un desdoblamiento del amor de Dios. Hay un buen temor de Dios que es aquel que viene como fruto del amor a Dios. Fue el temor que sintió San Agustín después de haber pasado por una vida de pecado, después de haber pasado por una vida de espaldas a Dios. Él mismo llega a decir, y quiero compartir con ustedes textualmente esto que dice San Agustín, dice, si hemos sentido temor o terror, si se estremecieron nuestras vísceras, cambiémonos mientras es tiempo. Este es el más fructuoso temor. ¿Cuál? El temor de Dios, el que viene justamente como consecuencia del amor a Dios. Entonces vamos a continuar nuestra celebración agradeciéndole a Dios por toda esta perspectiva tan grandiosa que nos coloca Él en el fin de este año litúrgico, ya que vamos llegando pues ya a su término. Pero también le vamos a agradecer por el tiempo que Él nos ha dado, ese tiempo que sea para glorificarlo a Él. Y si tenemos que corregir el camino, pues agradezcámosle que nos ha dado la oportunidad de llegar hasta hoy para dirigir nuestros corazones hacia Él y prepararnos de la mejor manera para el reencuentro con nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima. Hagamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiantes en la misericordia de Dios, elevemos nuestras súplicas. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Obispo, por todos los jefes de los estados y por los que cooperan con ellos en el gobierno de las naciones, para que Dios, nuestro Señor, dirija su voluntad en el servicio de la justicia, de la libertad y de la paz, roguemos al Señor. Que rogamos hoy. Por el pueblo judío, por los musulmanes, por los creyentes de todas las religiones y por los ateos, para que Dios, Padre Todopoderoso, los ilumine y los conduzca al descubrimiento de la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Por el eterno descanso de nuestros familiares, bienhechores y amigos difuntos, para que Dios los purifique en sus faltas, los llene del gozo de los santos y les dé parte en el reino glorioso de su Hijo, roguemos al Señor. Te rogamos hoy. Acoge, oh Padre Santo, las preces que te hemos dirigido y atiéndelas benignamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te presentamos el vino y el pan, como señal de que nos entregamos, tu cuerpo y sangre de ti, oh Señor. No te quieres que comamos y así llenar nuestras vidas ansiosas de ti. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro, esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Pan y vino, pan y vino, tu cuerpo y sangre que hoy ofrecemos, pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento, pan y vino, pan y vino, que compartimos a cada momento. Te presentamos el vino y el pan, para que tú lo bendigas y partas, y así con fe comulguemos con ellos, y así llenar nuestras vidas de ti, oh Señor. Te presentamos el vino y el pan, hecho de frutas y trigo maduro, esta es la ofrenda que te presentamos, que será cuerpo y sangre de ti, oh Señor. Hora de hermanos, para que este sacrificio mi vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos Señor que esta ofrenda sea agradable a tus ojos, nos alcance la gracia de servirte con amor y nos consiga los gozos eternos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces, contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. Oh, sana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor, Dios mío, creo en ti y adoro, feliz y alabado sea por ti. Amén, Señor, Dios del universo, bendito es el que viene en nombre del Señor. Amén. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor, Dios mío, bendito es el que viene en nombre del Señor. Gloria al avance a ti, alabado, que es el que viene en nombre del Señor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, bendito es el que viene en nombre de Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, crezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. 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 Que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tú y Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Paz en la tierra, paz en las alturas. Que el gozo eterno reine en nuestro corazón, cordero de Dios. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que estés en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarnos. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Jesús está entre nosotros. Él vive hoy y su espíritu a todos ya, Jesús razón de nuestras vidas. Es el Señor, nos reúne en pueblo de amor, cambia nuestras vidas con tu fuerza. Guárdanos por siempre en tu presencia, tú eres verdad, tú eres la paz. Jesús está entre nosotros, Él vive hoy y su espíritu a todos ya, Jesús razón de nuestras vidas. Es el Señor, nos reúne en pueblo de amor. Amarte solo a ti, Señor. 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 Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Alma de Cristo, Salva Cuerpo de Cristo, Salva Sangre de Cristo, Enviar Agua del costado de Cristo, Lava Pasión de Cristo, Conforta Oh mi buen Jesús, Oren Dentro de tus llagas, Escóndenos Del enemigo malo, Defiéndenos A la hora de mi muerte, Llama Mándame ir a ti Para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos Amén Oremos Ahora que hemos recibido el don sagrado de tu sacramento Humildemente te pedimos, Señor Que el memorial que tu Hijo nos mandó celebrar Aumente la caridad en todos nosotros Por Jesucristo nuestro Señor Amén Bien, voy a impartir la bendición solemne dentro de este tiempo ordinario Que les acompañe a cada uno de ustedes En cada paso que den con su familia, con los suyos Podamos estar siempre amparados por la gracia super abundante de Dios El Señor esté con vosotros Y con su Espíritu El Dios de todo consuelo disponga vuestros días en su paz Y os otorgue el don de su bendición Amén Que los libre de toda perturbación Y afiance vuestros corazones en su amor Amén Para que, enriquecidos por los dones de la fe La esperanza y la caridad Abundéis en esta vida en buenas obras Y alcancéis sus frutos en la eterna Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Jesús es el Señor Alaba lo que vive Jesús es el Señor Alaba lo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Jesús, Hijo de Dios Alábalo que vive